Gracias, señor presidente. Presidente, voy a hablar de dos temas muy importantes de mi departamento de Caldas. Una constancia, pero me acaba de llegar una información de la que teníamos... Estábamos tratando de recolectar la información y que nos dijeran exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Presidente, nuevamente en el departamento de Caldas presencia de los narcoterroristas de las FARC. Voy a leer rápidamente lo que está ocurriendo en el oriente del departamento y la zona del sur oriente de Antioquia. Los municipios de Pensilvania, en el departamento de Caldas y de Nariño, en Antioquia. El viernes 24 del presente mes, pasaron por la vereda del Bosque entre 20 y 30 miembros de las FARC armados y uniformados. El día 25, miembros de dicha agrupación amenazaron y combinaron a novias de policías del corregimiento de Puerto Venus, municipio de Nariño, Antioquia, para que abandonaran la población sopena de tomar represalias si no lo hacían. El día 27, combinaron a un joven de la vereda Las Mercedes para que abandonara la región en el término de la distancia. Estos armados ilegales se dirigieron de la vereda Las Mercedes al sitio denominado El Porvenir. Luego derrumbaron hacia la vereda Playa Rica. ¿Cómo le parece la gravedad de esto? Tanto que le costó a la seguridad democrática, al ejército de nuestra patria, desterrar del oriente del departamento de Caldas y del sur oriente del departamento de Antioquia, al frente 47 de las FARC. Y ahí tenemos nuevamente presencia de los narcoterroristas. Pensé que iba a estar aquí el señor ministro de Defensa como lo había prometido la semana anterior, pero usted acaba de leer la excusa. Le pido, señor presidente, que tramitemos esa constancia a la mayor brevedad para que el ejército de nuestra patria nos ayude, para que no vuelvan a retomar el control los narcoterroristas de la FARC del oriente del departamento de Caldas y del sur oriente de Antioquia. Señor presidente, esta constancia es sobre... Yo he reiterado aquí permanentemente los incumplimientos del gobierno de Juan Manuel Santos con el departamento de Caldas y muy especialmente con la promesa de ayudarnos a construir la primera fase del aeropuerto del café. Promesa incumplida. Prometió 10 mil millones de pesos, por lo menos, para hacerle mantenimiento a los terraplenes. Inversión hecha en el gobierno del presidente Uribe. Allí hay casi 200 mil millones de pesos del gobierno nacional, del municipio de Manizales y del departamento de Caldas. Ni siquiera esos 10 mil millones para mantenimiento le ha cumplido a Caldas. Pero mire esto lo grave, señor presidente. Nuevamente el gobierno nacional le incumple al departamento de Caldas. Aleja cada vez más las posibilidades de inversión en materia de infraestructura, de acuerdo con lo prometido durante su campaña de reelección y revela las falacias que permanentemente el mismo presidente y sus ministros le presentan a los caldenses cada que visitan nuestro departamento. Actualmente vienen presentando como de primer orden el tener incluida la vía Manizales-Mariquita en el programa de vías nacionales. Pero menuda sorpresa nos llevamos los caldenses y tolimenses cuando nos percatamos que este proyecto será financiado con dos peajes que asumirían los pobladores de pequeños municipios cafeteros y ganaderos del oriente de Caldas y del norte del Tolima. Esta obra tal y como está planteada tendría una inversión de 700 mil millones y se considera que durante 20 años requeriría otros 500 mil millones para mantenimiento. Para ello se busca una alianza público-privada que se haga cargo de esta vía financiándose con la instalación de los nuevos peajes en la carretera uno cerca al páramo de letras llegando a Manizales y otro en el municipio de Fresno en el departamento del Tolima. Es increíble que este mecanismo de APP supuestamente concebido para adelantar las grandes obras de infraestructura que durante cinco años viene estructurando el ministerio y que aún en su gran mayoría no cuentan con cierre financiero se pretenda utilizar para mediante peajes financiar el mejoramiento de una vía antigua mediante el redeseño de unas curvas y vermas que ni siquiera llega a poder considerarse una ampliación. Lo único nuevo que plantea el proyecto es una variante de unos 4 kilómetros para pasar el casco urbano de Fresno y una especie de viaducto en el corregimiento de Padua de un kilómetro. Los puentes que se mencionan no pasan de ser mejoramientos de los existentes. La velocidad actual de 30 kilómetros apenas pasaría a 35 kilómetros por hora y no mejora para nada la circulación de vehículos de carga lo que indica que esta vía no permite mejorar la competitividad de la región. Además, en el trayecto de esta vía se tiene programado ejecutar un viaducto en el sitio Mesones el cual ya tiene recursos asignados por el Fondo de Adaptación creado por la emergencia invernal de 2011 los cuales increíblemente llevan todos estos años en los bancos y aún no se desarrolla ninguna obra. Y en el programa PIPE de este gobierno se anuncia una inversión del gobierno central de 207 mil millones para la doble calzada San Marcel Maltería que también corresponde a esta misma carretera Manizales Mariquita. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno que para una inversión de poco más de 400 mil millones se estructure un APP que financiaría a los habitantes de los municipios del oriente de Caldas y del norte del Tolima quienes permanentemente utilizan este corredor para asistir a las citas médicas en los centros urbanos de Manizales y Baguela Dorada para el transporte de pasajeros y la movilización de la producción de pequeños campesinos de café, plátano y leche en vetustos camperos para apenas medio subsistir? Repito, las nuevas condiciones de la vía no permitirían ampliar el volumen de carga y más bien desmotivarían la utilización de esta por los particulares que se movilizan de Bogotá a Manizales por el incremento de los peajes. Lo que es más desobligante para con los caldenses es que desde el Palacio de Nariño se promueva una candidatura a la gobernación del departamento argumentando que la única forma de concretar obras las que requiere y clama la comunidad es eligiendo a un amigo del Ministerio de Infraestructura y del Vicepresidente de la República o de lo contrario nunca llegará la inversión prometida. Esto es abiertamente un chantaje y un constreñimiento al elector mediante la manipulación de la capacidad gubernamental de promover y a la vez suspender las obras de acuerdo con conveniencias políticas de Bogotá y no de los caldenses. Pero esta comunidad a la cual tengo el honor de representar en este Congreso ha tomado atenta nota y ha comprobado como en materia de inversión pública la Unidad Nacional Santista incumplió las promesas de lograr de parte del Gobierno la inclusión en el Presupuesto General de la Nación de los últimos años de la partida de 160 mil millones para la culminación del Plan Vial Departamental el cual fundamentalmente buscaba culminar la pavimentación de las vías del Oriente Caldense y ahora sorpresivamente les informan a estos habitantes que financiarán de su bolsillo el mejoramiento parcial de una vía que no los beneficia de manera directa. Gracias, señor presidente.